¿El trading es para siempre? ¿Los beneficios? ¡No! Y digo esto porque lo que tú aprendas en este mundo lo tienes para siempre. Todo lo que aprendes, estamos en trading, pues hablamos de trading, estamos en inversiones, hablamos de inversiones, si estuviéramos a Rolex hablaríamos de Rolex, pero en este caso hablamos de trading. Entonces lo que aprendas, en aquí o en cualquier cosa, es para siempre. Lo vas a poder utilizar para siempre. El trading, por ejemplo, que enseñamos en la escuela, lo puedes utilizar para criptomonedas, lo puedes utilizar para mercados tradicionales, lo puedes utilizar para índices. Es exactamente lo mismo. Vale para cualquier mercado y en cualquier temporalidad. Y esto es así. Le pese a quien le pese. Dicho esto, decía Confucio, escoge un trabajo que te guste y nunca vas a tener que trabajar en la vida. Y eso es lo que yo decidí hacer en su momento. El trabajo que más o menos me gustaba, yo soy ingeniero de telecomunicaciones, he trabajado como ingeniero en varias empresas, mis masters son en nuevas formas de energía, por así decirlo, y tampoco me ha llenado. Sin embargo, el seguir con lo que era mi afición continua, el estar en los mercados, el compra-venta, sí. Y es en lo que decidí, y decidí un día decir, pues esto lo dejo y me dedico a esto en exclusiva. Y me dedico además a enseñar lo que es lo que me apasiona, me encanta. Entonces, lo que te invito, porque seguro que detrás de la pantalla hay mogollón de gente inteligente, a que lo que te apasione, hagas de ello tu forma de vida. Evidentemente el cambio no viene de la noche a la mañana. Y como os digo, el trading es para siempre los beneficios. No, no todos los momentos de mercado son tan dulces como por ejemplo este. Este es tremendo, ¿vale? Y vendrán momentos mucho mejores. Pero ojo, también vienen momentos peores. Entonces te tienes que adaptar a todos. Hay veces que el mercado está lateral y además hay veces que por muy bien que esté el mercado, como no te apetezca, como no estés, no vas a tradear. Con lo cual no vas a obtener ingresos de ese trading. ¿Qué necesitas? Otras fuentes de ingresos. Haz de tu pasión esa fuente de ingresos. ¿A mí qué me gusta? Los mercados, me gusta hacer trading, me gusta enseñar. ¡Bum! ¿A ti qué te gusta? Tío, monetízalo. Estamos entre una oportunidad que es brutal. Así que exprímelo. Bien, vuelta a la realidad. Pongámoslo en el suelo. ¿Qué ha pasado? Pues lo que le dije, ¿no? Codina, Albert, Albert. Albert, el gran Albert ha decidido también que su beca, la beca que a él le tocó, pero que él ya chinchó en su momento, se sortee y la vamos a sortear. La vamos a sortear y va a estar para ti, si la quieres, evidentemente. ¿Y qué vamos a hacer? Pues a ver, yo creo que vamos a hacer lo que es evidente. Le vamos a dar las gracias a Albert. Albert, terminado en T de Tarragona. Entonces, creo que lo suyo es poner, gracias Albert, quiero esa beca. ¿Vale? Creo. Entonces, vamos a ir a los comentarios, al comentario del vídeo. Ponéis, gracias Albert, quiero esa beca. Y mañana, por la tarde, viernes tarde, buen día para hacerlo, además, haremos el sorteo, ¿vale? De la beca. Os recuerdo que es una beca de NoCharge para, bueno, pues para todo aquel que quiera, que esté interesado en esas becas, tenemos o tienen los de NoCharge ahora mismo que están en proceso de lanzamiento de la empresa. El software es la pera limonera. O sea, yo la, todos los feedbacks que tengo, incluido el mío propio, el mío propio, pero claro, me gusta más hablar de los feedbacks de los demás. Entonces, ¿qué encuentro? Encuentro que la gente tiene o piensa lo mismo que yo. Es decir, cuando tú tienes un conocimiento más o menos decente del análisis técnico, ya lo vas llevando, y de repente te encuentras con una herramienta como la de NoCharge, el mundo se termina de abrir. Es decir, esa flor, ¿vale? Sobre todo me refiero al mercado de las criptomonedas. Al resto de mercados, evidentemente no. Pero siempre está esa trampa, esas noticias que te engañan. Pero claro, la cadena de bloques no te engaña. Y es una de las grandes ventajas que tiene. Entonces, bueno, pues es un grandísimo complemento a las formaciones. Entonces, si tú te quieres formar como analista técnico, quieres tener un segundo ingreso, aparte de tu trabajo, de lo que sea que hagas, bien, pues tienes varias opciones. Una, evidentemente, la que tenemos ahora mismo, va a tener el programa de trading. Y bueno, pues todo lo que tenemos aquí en CryptoSharks, podéis mirarlo en la web, tenéis por ahí debajo el link, para el mejor curso de trading. No es un curso de trading al uso, es bastante más. Y os digo, lo he dicho en estos días, que, bueno, pues va a cambiar, van a variar muchas cosas, incluido el precio. No lo vais a volver a ver así jamás. Así que, bueno, el que esté interesado, adelante. Y si te quieres formar, pues bueno, aquí tenemos por un lado, esto es lo que nos regala nuestro amigo Albert. ¿Vale? Genial. Voy a ajustarlo un poquito, tengo un poquito fuera de pantalla. Bueno, ya, señores, la beca que tenéis es para aprender cómo funciona todo esto, cómo funciona el software de NodeCharts, por lo menos toda la parte más importante. El índex nos va a indicar, bueno, pues en qué punto está cada uno de los índices, pero luego tenemos por separado todo, bueno, lo que hay en el estudio, en la parte de estudio, es brutal. O sea, los indicadores que tenemos de todo tipo son tremendos. Pero bueno, más allá de los índices, de los índices que tienen marcados, que son la leche, pues por ejemplo, el de precio realizado que yo suelo utilizar, para, bueno, pues para mi estrategia, tanto en las subidas como en las bajadas, de momento tenemos aquí un cruce del precio al alza, y ya veremos a ver cuándo se vuelva a apoyar en estas zonas, igual que hizo aquí, pam, 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 pam. ¿Vale? Cuando se vuelva a apoyar será un punto de compra del que posiblemente cuando salgamos ya salgamos bastante al alza. Ya nos dio oportunidades de compra muy buenas, en la parte inferior, otra oportunidad de compra, ¿vale? En esa zona de precio de 25.000, y a partir de ahí, bum, para arriba. Cualquier apoyo en la línea azul o amarilla, bum, nos vamos para arriba. En fin, esto es lo que vais a tener. Vais a tener un curso de formación para, ya os digo, el básico para utilizar todas estas herramientas, y un año con todas las herramientas totalmente gratis. Eso es lo que se sortea en la beca que nos regala Albert. Entonces, vamos a poner eso. Gracias, Albert. Quiero esa beca en los comentarios, ¿vale? Adobe ha adquirido una empresa india, Refresh.ai, para los vídeos de inteligencia artificial. Cada vez están las grandes empresas más metidas en la guía, intentando, bueno, pues competir por todas estas cosas que hay. Bueno, se habló también del tema de BlackRock. Está interesante, pero bueno, tampoco es que haya demasiadas noticias. Lo de CZ, ya vimos, bueno, os dije en el vídeo ayer, todos los 45 minutos finales que venían después, pues qué pasó en esa conferencia de presa conjunta que dieron todas estas bestias, ¿vale? De los tribunales en general. De momento, de momento, están presionando para que se quede en el país. Yo si fuera CZ, hubiera salido ya corriendo. Ayer ya le preguntaron, no, pero a lo mejor resulta que es que después de todo lo que ha pasado, alguien se queda, solamente esto se queda en una multa. Oye, 4.300 millones de dólares, yo creo que es una multa bastante maja, como para decir, oye... ¿Vale? Pero bueno, de momento lo que quieren, pues eso, es machacarlo y para que no se vuelva a levantar cabeza en la vida. Esto es lo de siempre, ¿no? En fin. Por otra parte, Ethereum. ¿Ethereum puede superar a Bitcoin? ¿Vosotros creéis que ese flippering del que hablan, que es ascender en la escala, ¿no? Y decir, venga, yo paso al primero y tú pasas al segundo. Yo lo veo bastante complicado. Lo veo muy complicado, sobre todo, por la dominancia que tiene Bitcoin en el mercado. Entonces, tampoco... No sé. Más allá, no lo veo. Bueno, no voy a ir al calendario, porque la semana que viene ya lo diré. Tenemos bastantes cosas importantes. Vamos a... ¿Qué pasa en los mercados? Ese pequeñitos, a pesar de ese festivo, los futuros siguen trabajando. Ya sabéis que esto es así. Mañana creo que cierran a la una, si me equivoco. Bueno, pues ahí están, paraditos, porque está la gente diciendo... Gracias, que le den por saco. Bitcoin. Bitcoin, después de tocar dos veces la línea que le teníamos marcada, se vino al 50%. ¿Qué dije esta mañana? No, pues que lo más normal es que se venga al 50%. En la zona de soporte. 50% de reseí, zona también ha recuperado y han intentado rebotar. Ahora, vamos a ver si es capaz de pasar la zona que tenemos ahora mismo en 37.260, 37.350 aproximadamente, que son estos apoyos que tenemos en esta zona. En el muy corto espacio de tiempo. Estamos hablando en nada. O sea, ¿vale? Pero si alguien hace futuros, pues coño, estas cosas sí le pueden interesar. A mí me interesan, desde luego. Me vienen muy bien, porque... Bueno, pues por eso. En el más largo plazo, pues seguimos intentando llamar a la puerta de esa línea de tendencia. ¿Para qué? Para intentar, de alguna forma, alcanzar la zona del TP2 en los 41K. ¿Vale? Creo que los 40K estarán sonados. Lo importante es si tendrá fuerza para llegar a los 41K con el TP2 ahí. Si antes no nos la juegan. Ya sabemos lo que pasa con este mercado. Aunque está hiperbullish. Y de verdad que el FOMO está a tope. No hay manera de sortearlo. Es tremendo. Así que muy bien. Por ese lado bien. Mientras no rompamos, no tenemos realmente un número que decir. Porque en principio, si yo me voy a este mínimo y me voy a este máximo, pues mira, lo que nos dice es justo una zona intermedia comprendida entre los 39.200 y los 39.950. Es decir, los 40. Lo que sería de 39.40. El objetivo de esta pequeña caída al alza. Pero tiene que romper ese máximo anterior. Si no lo rompe, no hace nada. Luego a partir de ahí debería descansar para ir al TP2. Si puede y si no puede, pues ya sabemos. Nos iremos más abajo. También tenemos la opción de que puede y llegarse hasta la zona del pivote de los 48. Pero de momento, pasito a pasito, no balancemos ni campanas al vuelo. Igual que con los retrocesos. Yo creo que la zona de 31.5-32 está cantada. Es un retroceso que debemos esperar en cualquier momento. A lo largo del tiempo. Porque, claro, fijaros que ¿Dónde está marcada esta cruz? Está marcada por temporalidad al domingo 21 de enero. El lunes 22 de enero. ¿Vale? O sea... Fijaros si tiene que pasar tiempo todavía. Ah, pero no es nada. Ya, ya. No es nada, pero tú lo miras en una hora. Con lo cual, amplía el tiempo. Es como cuando eres pequeño, ¿no? Cuando eres pequeño, un día es un mundo. Pues aquí, igual. En fin, y un año ni te cuento. Y ahora, sin embargo, un año, fijaros cómo pasa. O sea... En principio, bien. También por el Total Market está manteniéndose bastante bien. Ha bajado un poquitito. ¿Vale? Pero sigue por encima del 1.35. Esa línea que tenemos ahí marcada. Así que, perfecto. No hay nada más que decirles. Y la amenaza de Bitcoin, ahí, va retrocediendo despacito. Es algo que es normal. Ya sabemos que tiene que venir a esta línea de tendencia y cuando llegue y la toque, a ver qué decide hacer. ¿Vale? Y en función de eso, pues veremos cómo reacciona el mercado. El dólar, hoy, pues igual que su mercado, poco movimiento, aunque el mundo no para. Y las altcoins, pues un poquito de todo y de todo un poquito. Pero, sobre todo, bueno, pues números bastante buenos. La ERIGITS abajo, como siempre, la volatilidad ha caído. 14%, pues no es normal. Hero, 5.97. Y NJ, un 6%. Algo que, bueno, está en su pelea ahora mismo. Después del objetivo, haber cumplido el objetivo que tenía que cumplir, pues ahora le toca consolidar, hacer una bandera, hacer lo que sea, para el tirachinas volver a cargarlo e intentar ir a la alza en cualquier momento. Si es que el mercado lo permite. ¿Vale? ¿Por qué es eso? Lo que el mercado lo tiene que permitir. Bueno, los cortos de Bitcoin ahora los vemos. A cero, One Earth y a partir de ahí estamos por debajo del 5%. En la parte más positiva tenemos a CTRS, a JOZ, 28%. Muy bien. Super Cirrus Amphi, 15%. A por el máximo. Así que, perfecto. Sushi, 14.37. Oye, enhorabuena porque sé que hay mucha gente aguantando ahí en Sushi como campeones. Y yo ya os digo, por lo menos, por lo menos, hasta la zona de 2 me la llevaría. ¿Vale? Yo sé que es complicado después de que ha estado tiempo aguantándola, pero, joder, ya que ha estado todo ese tiempo en pérdidas, coño, aguanta. Si ya lleva más tiempo, inclusive está más arriba, tú aguanta que suba. O sea, no te deshagas con ella en pérdidas porque muchas de estas van a meter buenos pepinazos. Pero claro, todavía queda algún movimiento de sufrimiento. ¿Vale? RPM, gas, también está por aquí, 10%, por encima del 10%, bien, en la zona que teníamos previsto que debe de acumular. Ahí sigue Mina, 9.16, también, muy bien, está consolidando perfectamente el movimiento de subida. Una vez que termine de consolidar, pues ya veis, puede hacer un rebote, hacer un doble techo RSI y venirse a por este máximo anterior. Cómodo también está un 7,5, Alice, 6,55, intentando romper y salir de su rollito. Bueno, pues ZRX, Perth, FIAR, NKN, 4,90, a ver si llega a objetivos también. Y bueno, pues mogollón de beneficios viene en la buena Jair Finance. Aunque decían, ay Dios mío, pues estaba en las zonas, es decir, cumpliendo perfectamente con las zonas con las que tiene que cumplir. Es decir, que es que yo no entiendo muy bien la gente que se apunta solamente a ganar. Y ya lo estuvimos viendo que si le metes la medición, ¿vale? Donde se paró, pues primero tuvo una paradiña en la zona del, 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 como estoy, del Golden Pocket y ni siquiera FIAR ha llegado a 0,64. Entonces, como en otras ocasiones sí lo ha hecho, ¿vale? Y no es algo nuevo, es decir, volvemos otra vez a lo de siempre, ¿no? Fija solamente FIAR su salida. Ostras, ¿qué pasa? Que esto no lo puede hacer ahora aquí. ¡Ay, me han engañado! Porque yo pensaba que iba a seguir subiendo y ha retrocedido. Bueno, vale, la gente ha cogido beneficios y es que lo que ha subido era una barbaridad, un 224%, y desde lo que es la zona, ¿vale? Toda esta zona por debajo de esta línea verde, de por debajo de los 8.000 que es una zona de acumulación, jodó, es que hasta los máximos que dio es un 95%. Entonces, ¿cómo no vas a coger beneficios? Y en el momento que hay un poquito de gente cogiendo beneficios, pues el resto vende en pánico. ¡Ah, pues jódete! ¡Aguanta! Claro, para eso te has metido. Es como que dices, es que se puede hundir el mercado. Claro, coño, claro que se puede hundir, es que es el riesgo que estamos aceptando. Joder, y si no lo aceptas, salte, salte, porque no vas a ningún lado. En fin, aquí tenemos también Kusama, Lead, Link, también 2.40, está de igual la subida que ha tenido, la voy a quitar, ya está gráfica, porque de momento ha cumplido, pero ha cumplido acelerado, ¿eh? Fijaros que hay gente que me dice, ¿cómo voy a hacer Link todo esto? Pues fíjate, no solo esto, me ha cerrado la boca a mí también. Así que tremendo, muy bien lo de Link, la verdad, es que sigue así. Yo tengo una pequeña pesca, tengo dos, una y dos, pero ya veremos a ver si podemos cogerle más y engancharle algo. Y si no, pues oye, ahí se queda y aquí paz y después gloria. Hay muchas más oportunidades, como vemos, todo esto que está en verde, inclusive lo que está en rojo, son oportunidades de hoy para mañana. Así que paciencia con esto. Los cortos de Bitcoin, por otra parte, tenemos una línea de tendencia que tenemos que romper, ya ha tocado varias veces, ahora en este movimiento al alza ha ido a por él, no lo ha podido sobrepasar, pero bueno, él seguirá, seguirá y llegará un momento en que si lo consiga y pues nosotros retrocedamos, es algo que es normal, natural en los mercados y esperamos que así sea y así se cumpla. Poco más que añadir, chicos, simplemente en estos días festivos iremos haciendo análisis, tranquilidad, festivos en Estados Unidos, no para nosotros, evidentemente, puede haber bastante volatilidad en cuanto a las altcoins, tenerlo en cuenta y por ejemplo, con el tema de Bitcoin, vamos a estirar esta línea, ¿vale? descendente, ¿por qué? porque si perdemos 50% se puede venir a apoyar en ella y bueno, pues venirse a ir a las zonas más bajas. De momento está, toda esta es una zona muy lateral, estamos en una hora, si no vamos a cuatro horas, evidentemente más y si no vamos a diario, pues ya hemos visto que los mínimos siguen ascendiendo, o sea que es que no hay mucho que añadir, poca, poca chicha en realidad, o sea, poco movimiento, empieza a ser, no aburrido, porque bueno, los márgenes son bastante marquetes, es decir, tened en cuenta que este, este margen, estamos hablando de un 7 y pico, para prácticamente un 8%, y bueno, pues ya en estas zonas un poquito más estrechas, que nos dan un poquito menos de juego, pero es un 5%, está bastante bien para poder estar jugando. Todo lo que sume más de un 0,50, un 1%, dependiendo de cómo tú te apalanques, si te apalancas, o aunque no te apalanques, también puedes jugar con ellas, pues bueno es. Así que bueno, no me rollo más, chicos, chicas, lo que digo siempre, invertir con mucha cautela, guardar liquidez, y que la paciencia os acompañe. Chao, chao. Gracias. Gracias.